Oye, 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 mami Tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de lluvia cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita de canguilla petadita Mamita, mamita, rica ella petadita Tú eres mi mamita de canguilla petadita Mamita, mamita, rica ella petadita Digo mi mamita, porque eres rica Hace ejercicio, estás apretadita No como las otras que pierden tu figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tus pantalones cortos y tu minifalda A todos los hombres a mi mamita de canguilla petadita Pero soy el único que a ti te levanta No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres muy astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita de canguilla petadita Mamita, mamita rica ella petadita Eres mi mamita rica ella petadita Mamita, mamita rica ella petadita Si tú la ves Amigo no te puede contener A un rayo de los cielos Tú oyes caer Mi primo que la calboliza el pelo crecer A los científicos lo hacen enloquecer Porque su belleza no pueden comprender A mí en general me hace perder El poder te puede decir como me tiene esa mujer Te puede decir como me tiene esa mujer Me tiene adicto a tu figura esa mujer Como televisión no la puedo dar de ver Tú eres mi mamita rica ella petadita Mamita, mamita rica ella petadita Tú eres mi mamita rica ella petadita Mamita, mamita rica ella petadita No lo trates, no No me trates de engañar Si yo te quiero, mami Sé que tú tienes a otra Será tu prima Y a mí me quieres para ¿Para qué dices? No lo trates, no No me trates de engañar No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Tú eres muy astuto Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica ella petadita Mamita, mamita rica ella petadita Eres mi mamita rica ella petadita Mamita, mamita rica ella petadita Que chica más linda, que chica más bonita Mira Chavacán, mami, tú lo exita Que chica más tierna, que chica más buena Para regresar, mami, tú eres tu cena Que chica más rica ella petadita Para mi cosita, tú eres la favorita Que chica más fiesta, que chica más neta Para el maleante, tú eres su estrella Tú eres mi mamita rica ella petadita Mamita, mamita rica ella petadita No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica ella petadita Mamita, mamita rica ella petadita Tú eres mi mamita rica ella petadita Mamita, mamita rica ella petadita